presentamos un material audiovisual que estremecerá tu alma documental nuestras tradiciones gastronomía música artesanía naturaleza cultura baile sonrisas carisma y conocimientos ancestrales realización presa y comunicaciones somondoco boyacá yo soy luis antonio piñeros son dos de la vereda hoy a segundo yo me cree con Ernesto Rueda desde el pequeño entonces ahí me he dado cuenta como trabajaba en el ministro de instrumentos en hacer araos para los bueyes entonces ahí me iba poniendo cuidado como era que él hacía y entonces ahí fue aprendiendo me iba poniendo cuidado a lo que él hacía y se me iba grabando en la mente yo estaba con Ernesto Rueda y hace ya como 60 años yo aprendí a hacer estos instrumentos a la verdad me cuenta como era como se tomaba como se sacaba un aro una lámina como se le daba se trazaba aquí en el molde donde tenía que quedar cada puente en la boca a una distancia de 10 centímetros para abrirle la boca a la la tapa adelante y la de atrás y no me aportó atrás y yo era menester a verle mi boca sí o sea que hace cuantos años se dedica a la fabricación de instrumentos Uy eso ya ha sido harto ya ha sido un tiempo un tiempito unos 50 yo trabajaba porque ya el patrón falleció entonces ya quedé como reemplazándolo a él en lo que hacía yo trabajaba con mi patrón aquí abajo en la casa de él y después ya hice un ranchito aquí arriba y entonces coloqué mi banquito a trabajar y ahí compré mi presa mis herramientas cepillos todo lo que lo que es menester para trabajar en estos instrumentos lo que se necesita ¿Qué instrumentos tenemos aquí en la mesa? Cuéntame pues aquí hay esta guitarra que estoy haciendo tengo un 4 que es este un 4 un re quinto dos estas guitarritas pequeñitas chiquitas se llaman chinita linda chinita linda esas bandolitas pequeñitas que eso dan un sonido pero muy agudo eso suena eso anteriormente se hacía un tible grande y eso hay un solo tono ¿no? y con una bandolita estas pequeñitas y bandolas y maracas y eso yo anteriormente en esas cuando había fiestas en los pueblos y señores como de de alta edad y de gusto ¿no? eso como llevaban sus tibles se reunían llevaban sus tibles sus bandolitas y sus maracas y las señoras con su vestido con unas faldas anchas y eso era a bailar y su sombrero paja y su y eso era que bailaban torbellino mejor dicho todo lo que pero hoy día a día no no se ve eso eso ya no eso ya pasó pero se acabó se acabó pero hoy quedó quedó me he hecho como las bandolitas los tibles esos grandes esos son como de 20 de altos pero todavía se pueden hacer la gente lo busca porque bueno lo conoce por encargos o su merced antes de la pandemia como los vendía pues si vendía vendía por ahí con la ortica está como como no hay ni pedido ¿cuánto vale más o menos una guitarra no voy a disparar ni salú tampoco? ¿cuánto se demora más o menos haciendo no sé una guitarra o bueno? ¿cómo es el proceso? pues se demora por ahí unos 15 días porque es que eso no se puede toca varias pegadas hacer mientras que uno mientras que se pega una pieza hay que dejarla que seque bueno entonces entonces va uno en otro con otro molde echando el aro allá a otro aro y hará otro instrumento entonces mientras que uno es seca entonces el otro ya está listo ¿de dónde es que se merece su materia prima? la madera ¿cómo la conseguís? yo la consigo por aquí en Garagó la consigo y la compro por si no aquí tenía un cedrito entonces ahí se mandó a cerrar y ya llevo las láminas a Garagóa porque primero anteriormente tocaba con cerrucho se pulía se sacaba el aro lo que es el arco del aro del aro del molde y y se cepillaba por una cara ¿no? por dos caras y y se sacaba con cerrucho a mano se gravilaba y ahí seguía uno y ahí salían las dos láminas y uno las pulía con el cepillo de hierro y ahí sí se trazaba para para sacarlas sacarlas para trazar en el aro donde iba a quedar el puente y en el molde y aquí se le colocaba aquí un atraco aquí un atraco aquí para que no se cerrara y permanecía y aquí a lo que ya tenía los puentes colocado y la tapa de atrás ya se quitaba esta pieza que va acá ¿de cualquier forma? sí, sí y ahí se le colocaban las tapas y la tapa de atrás lo primero porque en redondo aquí del aro hay que colocarle una piecita una una pilita de de triple para que sostenga para que para que se sostenga la tapa se le coloca el el brazo al al ti al del instrumento al triple y ahí se le coloca esta la pieza esta que va acá y los trastes donde los consigo? eso compro por las láminas esto no láminas no sino el un kilo de alambre mire este es el el alambre que es para el entrastado porque se le coloca aquí esto como de acá el 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 diapasón es más 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 cerrado más 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 ancho de abajo entonces y aquí arriba donde se colocan es más 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 cerrado más 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 angosto se puede decir que si arriba es de como de cinco abajo se puede ser de seis y medio al lado de la boca sí eso es y así a este muchacho Alberto bueno le hice una bandola no una bandola no una guitarra sí con una de estas una guitarra y y me trajo una 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 tutum una una cuchara una cuchara una cuchara pero como de como de como de veinte de de boca con su cabo largo una cuchara grande grande manda a hacer corallones artesanías de que Garagual la compró por allá por encargo para que le colocara la tapa y y le colocara el punto para donde iban las cuerdas abajo y le colocara el diapasón y le colocara el entrastado el todo esto y le colocara cuerdas le colocara el clavijero y le hice la guitarra la bandolita eso guitarrita pero no eso ay porque eso así como no tiene bien sonido eso nada si esta me imagino que le gusta mucho como a los niños no? ay no no si esto es una no y que es fácil para tocarla mire mire aquí se pisan las dos cuerdas de abajo primera segunda y bueno y veis mire mire y con una plumita esa de cacho de ganado bien del betitquitica y eso suena eso pero como dicen no y raquero si y bien afinada y es que es que esto me dicen bueno pero no le vaya a colocar un claviero automático colóquenle todo en madera que eso es lo original sí sí, entonces toca obedecerle lo que cuéntenme, hable un poquito de los araditos que tiene ahí pues esto pasa que como mi patrón Ernesto Rueda hacía sus araos araos pero grandes para colocarle bueyes los de arad con bueyes entonces yo me inventé hacer estos pequeñitos topaba por ahí un palito de narano con su forma de poder de hacer la cabeza de araos que es este este ya es el timón que se llama, este es el timón esta es la telera y este es el yugo el yugo para enyugar los bueyes pero esos sí están sin sin hacer contra los bueyes sin hacer los bueyes de madera ¿no? este como es artesanía todo lo que se trata de de artesanía esa es la trampa para ratón bueno aquí dentro el ratón dentro de acá y aquí se le pone la presa en un ganchito aquí que va y cuando el ratón está jalando jalando la la ración adentro entonces claro que la lámpara entonces jala el ratón mueve adentro y se disparó y quedó el ratón adentro listo para el muerzo listo para sacarlo de ahí yo por ahí medio rasgo así mejor dicho porque ya los compañeros se fueron ya quedó solito si señor ¿qué es lo que más le gusta de Somundoco? ¿qué es lo que de su pueblo? yo me gusta mucho ir ir a la iglesia hacer una visita y ir al centro de salud ¿qué le dice sumercer a la gente digamos a los que nos están viendo los que están observando que compren instrumentos que no dejen perder la música que siga la cultura a ver digamos o me siguen sus palabras si yo les di hasta les he dicho muchachos así pues aprendan miren aprendan a hacer estos instrumentos miren que ya no en esta vereda pues lo sabemos hacer y se muere uno y se acabó todo porque a usted no 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 les gusta aprender una cosa que cuando está calentando el sol lloviendo ahí se están haciendo cualquier trabajito en la sombra pero no no les entra les entra de espalda ¿si? ¿y uno qué puede hacer? si yo no si yo no no he aprendido al lado de de mi padrona a hacer otros instrumentos pues se había acabado por aquí en el boya en el boya en el segundu donde se fabrica uno los instrumentos son sólo bandolas guitarras y requintos bandolas bueno cualquier otro son unas repisas una mesa una butaca un tabrete todo eso yo puedo hacer y es un recuerdo que se llevan y yo le agradezco altamente igual a que no sea la última vez sino que sigan viniendo que por allá los que ya saben que nacen los instrumentos pues que vengan a mirarlos y si llevan gusto pues se compran o no como para que queden de recuerdo de la vereda de tal de mi pueblo que es un mondoco porque aquí es un mondoco ya no por allá hay carpintería saberán pero no estos instrumentos de cuerda no saben fabricar bueno presentamos un material audiovisual que estremecerá tu alma documental nuestras tradiciones gastronomía música artesanía naturaleza cultura baile sonrisas carisma y conocimientos ancestrales realización presa y comunicaciones Somondoco Boyacá prepa práctica estremecerá